Este es el hit y vamos a darle la bienvenida a la hermosa, talentosa, Mía Rubín Legarreta. Gracias, gracias. Es bonito tenerte aquí. Pues yo encantada de estar aquí con ustedes y platicarles un poquito de Diablo. ¡Mía, bienvenida! Oye, cuéntanos, ¿cómo fue el proceso de creación de Diablo? Pues fue muy especial porque fue hace tres años que hicimos la canción y la hice junto con mi papá. Él y yo escribimos la canción y es muy especial porque es el parteaguas del concepto de mi carrera como solista, entonces me emociona muchísimo, aparte de que es un bolero, es un bolero trap y pues es nuevo, queríamos reinventar este hermoso género y pues darle vida, ¿no? Oye, está increíble, hablas de este inicio de tu carrera como solista, bueno, arropada por tu papá, pero además una imagen increíble, Mía, un poquito más atrevida, o sea, muy Diablo de tu parte esto. Cuéntanos un poquito de dónde sale la idea porque está muy cool, todos traemos un Diablo dentro. Claro, por supuesto. Y esta canción fue inspirada por un libro que mi papá y yo estábamos leyendo que se llama Satán, la autobiografía, que justo habla de lo que tú dijiste, que cómo el mismísimo Diablo puede ser uno mismo, el ego, lo que nos controla, ¿sabes? Entonces, eso también queríamos que se viera en el concepto de Diablo, en el video, lo grabamos en Oaxaca, queríamos que también se viera muy mexicano para también hacerle tributo a nuestras raíces mexicanas. Entonces, claro, queremos que esto sea muy parte mía, ¿no? Como cantante, como artista. Claro. Exacto. Oye, yo tengo una pregunta muy importante. ¿Quién influyó en tus gustos musicales? Pues yo creo que la verdad es que soy una niña que le encanta escuchar de todo y obviamente mi papá, pues, obviamente ha sido gran parte de eso, pero creo que yo nutriéndome a través de eso pude como que encontrar mi propio sonido y como que encontrar esas influencias musicales que me llevaron a ser Diablo, ¿no? Estos grandes intérpretes del bolero como Luis Miguel, el maestro Armando Manzanero, Agustín Lara, todos estos grandes artistas, obviamente, pues, fueron una influencia muy grande en mí, pero también estas mujeres latinas increíbles como Caliuchis, Rosalía, con estos sonidos contemporáneos, claro que también fueron una inspiración muy grande, ¿no? Claro, y poderlos lograr fusionar, ¿no? Eso es lo padre. Trap con boleros, que fue muy bonito. La verdad es que eso fue idea de mi productor, que se llama José Miguel Alfaro, que también tiene parte en la letra, y le agregó Trap, porque él es un genio loco, de verdad, hace unas cosas impresionantes, y me encanta poder trabajar con él a la hora de estar en el estudio. Entonces, cuando yo terminé de escuchar la canción ya terminada, yo me acuerdo que lloraba, yo decía, guau, esto está increíble, es mi bebé. ¡Qué bonito! Menos mal que un bebé musical, ¿eh? No empiecen con chismes. Todavía no. Oye, mía, ¿y cómo fue el proceso de grabación, de meterte al estudio? Porque compartes en tus redes sociales cosas increíbles, cuando te metes, obviamente, y haces un acústico, y hacer este mega video. ¿Cómo fue, Oaxaca, calor, pero te preparas? Cuéntanos de eso, porque nada más vemos ahí la imagen, el videíto. Mucho rojo también. ¿Qué hay detrás? Mucho rojo. Pues sí, tienes toda la razón, ¿no? Luego se muestra todo el proceso que hay detrás de un artista, y creo que es súper importante hablar de ello, porque yo no estaría donde estoy, de no ser por mi equipo, que me ha estado apoyando desde el inicio del proyecto, ¿no? Y ha sido increíble, o sea, nuestro viaje a Oaxaca fue increíble. Estuvimos grabando una semana ya. Hicimos dos videos, Diablo, y otro que todavía no sale. Pero fue muy emocionante y muy especial, porque pude compartir con muchas personas que amo, que admiro. Estaba mi papá, estaba mi hermana, estaba mi mamá. Y siempre que no teníamos día de grabación, o sea, que no era día de grabación, nos íbamos a turistear por Oaxaca, y era bien, bien padre. Y el proceso de hacer la canción también fue súper orgánico, porque le dimos tiempo a la canción para florecer. Primero hicimos la armonía, la melodía, y ya después mi papá y yo nos íbamos a Cuernavaca, nos íbamos en carretera a escribir la canción, a leer el libro, a hacer nuestras notas. Entonces fue un proceso muy especial. ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¿Tienes planes? Ya sacaste Diablo, sé que viene más música. ¿Alguna colaboración? Oye, con tu papá está ya top. Pues... ¿O con quién más, no? Yo creo que sí voy a estar, ¿eh? ¿Aquí? No quiero dar muchos detalles, pero... Pero obviamente, pues claro, mi papá no nada más está como productor, está como mi manager, obviamente, pues tenía que ser parte de este proyecto, pero vienen muchas cosas, muchas canciones, vamos a seguir con el bolero, pero también vienen otros géneros distintos, no me quiero encasillar nada más en uno, porque siento que ser un artista versátil es algo que me va a definir a mí también. Entonces, no nada más tenemos dos boleros, que también es súper importante, pero también otros géneros, pero también van en esta raíz latina y vienen más pronto de lo que ustedes se imaginan. ¡Uh! ¡Agárrense! Atentos, ¿eh? Atentos. Oye, ¿y cómo te gustaría... ¿Cuál es el reto más bien que tienes como solista en esta nueva etapa? Yo creo que algo que también me han como puesto, tal vez es como esta dualidad con mi ser individual a mis papás, ¿no? Pero creo que mi reto más grande he sido yo misma, porque soy tan perfeccionista y siempre quiero estar al nivel, pero a mi propio nivel, como que también eso es una parte importante para mí. Que luego eso es complicado, ¿no? Encontrarte también como artista. Ese creo que ha sido mi reto más grande, ¿no? Encontrar quién es mía. Y creo que con Diablo pude encontrar eso y pude encontrar quién era yo para yo poder seguir avanzando y para yo empezar a crear mi carrera. Pero obviamente que quiero como recalcar que al final yo estoy súper orgullosa de portar el apellido que llevo y que eso al final me motiva más, no me frena. ¡Bien! Oye, muy bien. Bien dicho. Gracias por estar aquí con nosotros, hermosa mía. Eres un talentazo. Por favor, invita a la gente a que disfrute del video Diablo hecho con amor y mucha perversidad. Ay, amigos de Telehit, pues no se pierdan Diablo. Ya disponible en todas las plataformas digitales. El video que también hicimos con mucho amor, con mucho Diablo. Identifíquense con la canción, a quién se la dedican, tal vez a un amor tóxico o a su propio Diablo. Pero muchas gracias por tenerme aquí. De verdad, yo feliz. ¡Venga! ¡Uy! ¡Eso es Diablo! ¡Yeah! ¡Gracias, precioso!